Música Les cuento que estamos en la vitrina turística Danato, estamos esperando más de 13 mil participantes para contarles que el carnaval está listo, que estamos esperándolos a todos en Barranquilla del 26 al 29 de marzo. Vamos a contarles toda la programación, todas las maneras como se pueden vincular, como pueden participar e invitar a todos los departamentos de Colombia a que asistan al carnaval de Barranquilla. Nuestro principal objetivo es invitarlos a todos que vengan y vivan el carnaval de Barranquilla desde el 26 hasta el 29 de marzo. Estamos con varios de nuestros empresarios, agencias de viajes, tour operadores, hoteles y organizadores de eventos, donde están ofreciendo todo lo que Barranquilla y el Atlántico tiene para sus visitantes. Esperamos la mayor cantidad de negocios y de acercamientos posibles para nuestro destino. Ven, vive Barranquilla. Los esperamos. Música 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 Música